... ...como persona a mi me ha hecho crecer, a mi... ...yo antes veía a una persona en un cajero por ejemplo... ...y yo no entraba en el cajero... ...eso era un reto personal que yo a partir de estar en Cruz Roja... ...no solamente entro en el cajero... ...me he hecho amiga de esa persona... ...la hemos sacado... ...y es voluntario ahora mismo nuestro también... ...compañero más. Desde que ellos llegan... ...y ya te miran a la cara... ...y ya te identifican como Cruz Roja... ...porque el primer contacto es somos Cruz Roja... ...después ya me conocen como Cande, como Nere... ...como... ...ya damos nombre ¿no?... ...ese primer contacto de Cruz Roja... ...que ellos al final te miran así... ...y después ya cuando te ven aparecer o ven una Cruz Roja... ...y ya te sonríen... ...ya eso ya es un cambio tremendo... ...ya le estás dando una lucha a su vida ya... ...le estás dando una ley... ...un camino de salida. La cara B es ir a buscar un usuario... ...a darle por la noche la comida y ver que no está... ...y empezar a preguntar, a preguntar... ...y es que ha muerto, lo han atropellado... ...o ha desaparecido... ...entonces se le queda uno mal... ...porque uno siempre piensa... ...que si pudimos haber hecho algo un poquito más... ...pero bueno, hasta ahí hemos llegado... ...y por lo menos el tiempo que hemos estado con esa persona... ...pues ha estado bien... ...pero eso es duro, es muy duro. Yo les animaría a que pasaran por Cruz Roja... ...les animaría a que vinieran... ...a que compartieran con nosotros... ...el momento que digamos de nuestro tiempo... ...porque lo que nosotros regalamos a la sociedad de nuestro tiempo... ...y lo que nosotros sabemos hacer... ...y que viniera, que hay mucha gente aquí que necesita ayuda... ...y que somos muchos pero cuantos más seamos mejor.